Hola jugones, ¿me echabais de menos? Yo también. Comienza un nuevo reto más complicado que Dark Souls 2 jugado de espaldas y más fugaz que Ground Zeroes a cámara rápida. Arranca Quick Time Event. Primera pregunta, yo nunca olvido una cara y menos si es tan extraña como esta. La hemos extraído de un juego bastante antiguo, pero no tanto como para que no lo hayáis guardado en vuestra memory card. Y bien, ¿a qué juego pertenece? Pregunta número 2. La música que os traigo tiene más marcha que Parappa y Killer Bee juntos. Dale al play. Potente, ¿verdad? Y bien, ¿a qué videojuego pertenece esta melodía? Pregunta número 3. Seguimos Flying Like a Nickel porque nos toca repasar Space Jam, ya sabéis, la película de Michael Jordan y los Looney Tunes que tuvo su propio videojuego para Saturn y PlayStation. ¿Sabes qué nota le dimos en Hobby Consolas a este juego? Pero si no ha habido suerte, no os preocupéis, porque yo también puedo ser buena si me lo propongo. Os daré una nueva oportunidad dentro de dos semanas en Quick Time Event. ¡Nos vemos!